Un hombre de casi 50 años de edad falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras laboraba en una construcción en el sector Usamartín de Porres, conocido popularmente como Rabo de Chivo, de la ciudad del Calla. La víctima fue identificada como Eladio Simeón Hernández, quien expiró cuando era trasladado a un centro de salud. Yo estaba aquí acostado cuando me dijeron que a Eladio le habían dado un corrientazo, ayer en la tercera planta, y cuando yo me cogí ya lo habían bajado, de arriba lo habían bajado y ya lo habían llevado para el hospital. ¿Él tenía mucho trabajando en ese edificio? Él tenía que empezar el edificio, todo el tiempo, porque hoy con esa familia todo el tiempo he trabajado, todo el tiempo ya han trabajado juntos. Entonces, ¿cómo se electrocutó? ¿Cómo saben ustedes? Con una varilla que tenía corriente, una varilla allá arriba, entonces, gracias a Dios que no lo laigó para abajo, sino que se quedó arriba pegado así, y decía mamá, y mamá, y mamá. Y cuando subieron, ¿qué es lo que les pasa a Eladio? Y cuando subieron, era que se había pegado. El cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares por las autoridades correspondientes. NTN, Aris Béndil Antigua. 26ºCV 결 2ºCV 4ºCV 1ºCV